Hola vigilantes, soy Erzla, bienvenidos a Literature Watchers y hoy quería hablaros de las novedades del mes de septiembre. Durante los próximos meses vamos a tener una avalancha tal de grandes y estupendas y jugosas novedades que os vais a quedar tiritando. Como he tenido la delicadeza de irlo preparando, vamos a ir por orden de publicación, o sea, no os lo vais a ver lo bien ordenado que es este vídeo. Este mes de septiembre está muy muy cargado y como siempre yo no os hablo de todas, solo os hablo de las que más me llaman la atención, pero como hemos ido gestando hype a lo largo de todo el verano pues hay muchas cosas que me llaman la atención, no sé si estaréis de acuerdo, si no, a vosotros os pasa lo mismo o es que estoy yo sola en este mar de expectativas. Espero que os guste el vídeo y vamos a empezar. Una de las primeras novelas que llega a librerías durante este mes de septiembre, que seguramente para cuando veáis esto ya lo tendréis allí, trata de Renegados, de Marisa Meyer. La novela la publica Ediciones Hydra, que ya el año pasado publicó Sin Corazón. Renegados es una biología que se ha convertido en trilogía porque a la gente le ha encantado. Así que hay altas expectativas al respecto. Es una novela en la que la autora está revisitando el género de los superhéroes y además lo está llevando a la literatura pues transformando y dándole muchísima más dimensión a los personajes que es algo que en el cómic de superhéroes no se ahondaba tanto. Y quizá el hecho de que en el cine haya despegado tantísimo esta temática ha llevado a que unos cuantos autores se vayan a ese nicho a echarles un vistazo. La serie de Icons que está sacando ahora mismo Montana está teniendo mucho éxito también. Dentro de poco sale la versión de Catwoman que lo escribe Sarah J. Maas. Seguiremos viendo, imagino, cosas de este estilo bastante interesantes. Estoy deseando poder hablaros un poquito más de la novela. Si tengo oportunidad lo haré. Tiene una pinta estupenda. La portada me parece muy muy acorde con lo que está planteando la autora. Y desde luego Marisa Meyer hasta ahora no ha decepcionado a sus lectores. Y yo todavía tengo pendiente la lectura de Crónicas Lunares. Cuéntame vosotros si conocéis un poco más osada, ¿qué opinión tenéis de ella? Otra novedad que llega en los próximos días a las librerías es Princesa de Cenizas de Laura Sebastián. La publica la editorial Montana. Así que hay como mucho hype por una parte porque lo están creando muy aceptadamente, tengo que decir. Ya os imaginaréis por qué. Es una trilogía, el año que viene a principios de año se publica la segunda parte. La novela es estupenda. De la que me gustaría hablaros más en el canal. Y estoy segura de que lo haré porque estoy siendo la persona más puntual comprometida con el canal del mundo durante los últimos tres meses. O sea, estoy siendo fervorosa. Y os animo a que le echéis un vistazo a la novela porque está muy bien. Ya os contaré más. Otra novela que llega en los próximos días a las librerías de la mano de Ick Pack, el sello juvenil de Ediciones Urano. El sello está sacando novelas que son muy entretenidas, que son muy jugosas, que han dado mucho de sí en el extranjero. Y las está trayendo España. Y lo está haciendo muy bien. Pero es que las está trayendo todas juntas. Es sorprendente. Hace poco os hablaba en un vídeo de algunas de las novelas que salen en Estados Unidos que me llaman mucho la atención y que me gustaría de publicarlas en España. En ese vídeo hablaba de Sea Witch, una novela que hace un reteniente de la sirenita pero un tipo precuela. Está hablando más bien de Úrsula. En general es una novela que tiene una pinta estupenda, que ha tenido muy buenas críticas y que ha dado bastante de sí. Y a los tres días de publicar yo este vídeo, anunciaba Ediciones Urano que iba a publicar esta novela en 2019. O sea, hay que aplaudir al sello por estar trayendo novelas tan interesantes a España. En este mes de septiembre trae un par de novedades más. Ya os digo que os voy a ir hablando de ellas por orden cronológico. Ahora os hablo de La rebelión de la reina, una novela que me pareció muy curiosa. Creo que está muy dentro del autodescubrimiento, pero el contexto que plantea, uno en el que todo el mundo tiene que elegir una disciplina, arte, belleza, y que la protagonista le cuesta encontrar cuál es la disciplina donde se va a desempeñar. Y se tiene que ver un vuelto en historias políticas. Me llama bastante la atención, espero poder leerlo en algún momento. Creo que es muy interesante y se está hablando bastante bien de ella. Si vosotros conocéis un poco más la historia de la novela, no dudéis en dejar abajo en los comentarios vuestras impresiones. Otra novela que sale durante este mes de septiembre es una nueva saga de Anna Todd que se llama Stars. Esta novela, la verdad es que no me llamó especialmente la atención, pero me invitaron al evento que se va a celebrar dentro de unos días para presentar la novela y dije, bueno, pues venga, vamos a conocerla. Así que os hablo de ella. Imagino que tendrá un poco un tinte menos infantil dentro de los juveniles y se tirará un poco más allonado. Estará muy dentro del espíritu asteriano de las novelas de Anna Todd hasta ahora. Sigo teniendo la misma sensación como con un amor oscuro y peligroso y es que son autores que, bueno, que dan lo que creen que el público quiere, pero tienen que tener algo de talento detrás porque si no yo no me leo 1500 páginas de un amor oscuro y peligroso esperando a ver cómo terminan las tornas. Creo que ahí es donde está el meollo del asunto, donde está el kit de la cuestión y donde está el interesante de esos autores. Y dije, bueno, ¿por qué no? A ver qué tal. Así que Stars, Diana Todd, una nueva saga y nada, a ver qué nos depara el futuro. Crossbook, el sello juvenil de Planeta, nos trae una novela que me pareció muy interesante. Se trata de 36 preguntas para enamorarte de mí. Así, visto así, la verdad es que no me llamaba en absoluto la atención, pero es una novela de la que leí la sinopsis y me recordó muy rápidamente a un vídeo que salía hace unos años, un experimento sociológico en el que se dejaba a dos personas que se lo eran supuestamente parejas idóneas, con un test, solas en una habitación, y se hacían preguntas entre ellas y al final terminaban o no enamoradas. Me resultó muy parecido, me recordó mucho a eso y me llamó mucha atención la novela. Es muy entretenido, muy interesante, estoy deseando conocer qué hay realmente detrás de este libro, que os estoy hablando de algunas novelas que normalmente no me llamarían la atención, aunque no me molestaría en ellas. Pero es que ya os digo que he tenido tiempo de crear Jaime, una novela que publica RBA durante este mes de septiembre, se trata de La bestia es un animal. Yo soy un libro que leí la sinopsis y me quedó con la intención de te lo han contado todo ahí. ¿Qué más puede dar de sí esta historia? ¿Qué más hay en el libro? ¿Qué tiene que tener de interesante para que después de leer la sinopsis yo vaya, lo lea y lo encuentre interesante? Solamente por esa tesis me llama la atención esta novela y por eso os la comento. Simplemente, no sé, leí la sinopsis y me quedé como diciendo pues ya me las conto todo. Ahí os lo dejo. A mediados de septiembre llega la quinta parte de Malaz a las librerías y es como el próximo reto de mi existencia vital. Mareas de medianoche, ahora mismo estoy leyendo Casa de Cadena y estoy en plan muy desconcertado. Ya os lo contaré en otro vídeo. Pero básicamente, que sepáis que llega la quinta parte de Malaz el libro de los caídos. Mareas de medianoche. Y tendremos más en los próximos meses porque genial. Vale, otra novela que se publicó durante este mes de septiembre en papel porque ya tenía una edición electrónica que yo tuve la oportunidad de leer hace yo creo que ya un par de años y se ha hecho reseñado en el blog así que os dejaré enlace en la descripción. Que trata de Oh My Goces de Lucía Arca. La novela me gustó. Estuvo muy bien. Creo que tenía buen mensaje, que tenía muy buena estructura, que estaba muy bien hecha. Era una novela interesante, una novela juvenil, una novela muy amena y que espero que aquellos que todavía no hayáis tenido oportunidad de leerla, le deis una oportunidad porque fue una lectura para mí muy entretenida, muy sencilla, muy dentro de la novela juvenil pero que tenía un mensaje muy muy interesante y os va a encantar 100% segura. Para que veáis que esto se lleva flaguando mucho tiempo, que no es cosa de los últimos seis meses. Que lleva mucho tiempo aquí entre lo que vienen siendo nuestras páginas, nuestras novelas, nuestra cultura general. Lucía de la Arca con Oh My Godness durante este mes de septiembre. Tiene su edición en papel y felicidades por tener esa edición en papel que me imagino que llevará mucho tiempo pues detrás de ella. Otra novela que publica el sello PAC es La Maldición del Mar. Creo que tiene una reseña muy escueta, muy llamativa, pero muy escueta sobre una maldición, un pueblo y gente que mató a brujas y ellas volvieron a vengarse. Tiene muy buena pinta, es cierto que tiene bastante buenas críticas, tiene pinta de ser una novela interesante, entretenida, como mínimo. Así que La Maldición del Mar, espero ver si era novela, leer algunos comentarios, a ver qué os parece. Llega la tercera parte de la saga de Expanse a las librerías españolas de mano de Nova. Genial, cuando hicieron el anuncio hace como dos meses y pico y vi la portada y tiene el título en verde, pero muy verde, verde muy chillón, dije Oh My God, esta es la mía, me encanta. Sigo deseando volver a meterme en ese universo. Después de leer Las guerras de Caliban, la verdad es que me dejó con muy buen sabor de boca porque la calidad de los personajes y además de la estrategia que hay detrás en la trama y cómo está todo planteado está muy, muy conseguido y lo hacen muy bien y además así os traigo una reseña de esas tres partes que me encantaría poder hacer de aquí a final de año y hablaros más de la saga porque está muy bien. Vale, otra novela que trae Paz que es como el sello del monopolio de lo que viene siendo el otoño es A tu lado de Casey West. Más que nada este es un tipo de novelas que a mí me llama especialmente la atención y la verdad es que no creo que la lea. Pero Casey West es una autora que a pesar de que yo me he tirado por el lado más de ciencia ficción o el lado más de paranormal que tenía la autora sin embargo Casey West ha despegado mucho y lo ha hecho muy bien hasta ahora y a la gente le encantan sus novelas contemporáneas así que que sepáis que Casey West tiene una nueva novela de la mano de Pac que saldrá a finales de septiembre. No sé si habéis leído vosotros a la autora yo creo que es una autora que escribe muy bien y sea lo que sea lo que escriba. Lo último a lo que os quería hablar desde hace poco tenéis en el canal un vídeo las cinco razones por las que deberíais leer Estados Unidos de Japón y por las que podríamos y deberíamos y necesitamos leer en español Mecha Samurai Empire que es una nueva novela ambientada dentro del universo de Estados Unidos de Japón por Peter Kierjas. Bueno, un par de días después de publicar este vídeo decidieron hacerlo público oficial y Mecha Samurai Empire llegará a las librerías españolas en algún momento entre septiembre de este año y el año que viene. Quizá a principios de 2019 tengamos Mecha Samurai Empire y podremos empezar 2019 con un fantástico, estupendo y genial libro que tenéis ahí diez minutos enteros acerca del tema de verdad que os recomiendo muchísimo que leáis Estados Unidos de Japón y que celebremos este momento en que Mecha Samurai Empire llegue a las librerías españolas y de verdad os estoy deseando es que me encanta esta novela tiene, no sé tiene unos tintes y unas cosas que a mí me encantan. Espero disfrutarlo mucho y os espero un mes muy movedito contadme abajo cuál es ese libro que a vosotros tanto os llama la atención que te esté deseando que acabe ya todo el mundo en la existencia pero que llegue ese libro ya pues nada eso ha sido todo por mi parte espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo